El objetivo es hacer, en mi espera de la Navidad, un festejo con los chicos del barrio. Nosotros somos uno de los tantos grupos que trabaja acá en el barrio San Martín. Estamos situados en el Jardines Leritos, que queda en el centro del barrio, al lado del centro de salud. El Jardines Leritos viene en el centro del volcadero. Es más conocido como el volcadero, pero es el barrio San Martín. En realidad son siempre los mismos chicos los cuales nosotros siempre venimos y compartimos. Y sus padres siempre tratamos de, sin caer en el asistencialismo, tratar de trabajar en el barrio. La campaña cerró más que bien. Hemos juntado más o menos 600 juguetes, los cuales fueron repartidos también a otros lugares. Y bueno, a esta campaña se sumaron los señores de veteranos de guerra que se sumaron y nos ayudaron un montón. Nos convocaron los chicos sumando voluntades y nos pareció una idea espectacular. Así que los sumamos y conseguimos juguete y ahora venimos a colaborar. El mensaje en realidad es dar un poquito de lo que la sociedad nos da a nosotros, de diferentes cosas, devolverle a estos chicos que realmente necesitan un montón de cosas. Gracias por ver el video.